El candidato a la alcaldía de este municipio, don Alejandro Marichal. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandro? Pues muy bien, muchas gracias. Oiga, me viene usted hoy también, bien acompañadito, don Alexis Moreno, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo estamos, Alexis? Bien, bien acatarrado, pero bien. Bueno, esto es la tierra y el tiempo como ha estado. Bueno, ayer estuvo casi a punto de llover. Un chispi, chispi, que bueno. Para más calor, como dicen los viejos. Efectivamente, pues así tenemos el bochorno que tenemos hoy, horrible, por favor. Exacto. Por favor. Oiga, eso los políticos no pueden hacer nada, ¿no? Afortunadamente los políticos no intervienen en eso, en el tiempo. En el tiempo no. Se va a poner oscuro esto. Se va a poner oscuro, ¿por qué? Candidato, dígame. Bueno, viendo el nivel político de muchos, yo creo que mejor que lo natural funciona en la propia naturaleza. Que siga su curso, la propia naturaleza. Bueno, salvando esta broma, me alegro de tenerlo a los dos en los estudios. Y más porque esta semana precisamente el candidato, don Alejandro Marichal, hace esa presentación de candidatura, ¿no? Cuénteme, el próximo sábado. Pues sí, el próximo 22 de abril, a partir de las 6 y media, en la finca Condal, en Juan Grande, pues todo el mundo está convocado. Le invitamos, da igual que no sean ni afiliados ni simpatizantes de Coalición Canaria, cualquier vecino de San Bartolomé de Tirajana está invitado, es entrada libre. Y en ese acto, pues lo que pretendemos es presentar al equipo que me acompaña y también bozar las líneas generales de nuestro programa electoral. Y además, una vez termina la presentación propiamente, pues va a intervenir el grupo Aceres y cerraremos con un DJ de aquí del municipio. También sirva de espacio festivo para que la gente pueda compartir, hablar, comentar, poder hablar directamente con todos los candidatos y al final hacer también un poquito de piña. Y a su vez, que nos sirva de pistoletazo de salida para la campaña, nos queda ya muy poquito, nos queda apenas 42 días para las elecciones. Y este acto, pues como decía, va a ser el pistoletazo de salida para ya dar el último empujón, terminar de convencer a los indecisos de que hace falta un cambio en San Bartolomé de Tirajana, que no podemos seguir apostando y apoyando por las mismas fuerzas políticas que llevan gobernando los últimos 20 años y que ya es hora de que haya un cambio real en San Bartolomé de Tirajana. Precisamente, luego le volveremos a recordar a la audiencia, si no le importa al candidato, y hablaremos un poquito más extensamente de quién le acompañará también de la formación política, ¿no?, de Coalición Canaria en esa presentación. Pero hablando de eso, ¿no?, este pistoletazo de salida, ¿no?, de que ya nos enfrentamos nuevamente, cualquiera lo diría, ya han pasado cuatro años, a unas nuevas elecciones, el próximo 28 de mayo. Esos comienzos, ¿no?, sobre todo de Alejandro Marichal, en el 2015, que se presenta en esas primeras elecciones como candidato en este municipio de San Bartolomé de Tirajana. ¿Cómo ha llovido o no ha llovido desde aquel momento, no? Pues sí, ¿verdad?, bueno, no sé si usted lo recuerda, pero usted también retomó la radio con más fuerza, y más o menos coincidimos mi andadura o mi inicio en la política, con su reenganche, vamos a decirlo así, con la radio, con su radio. Que soy privada, don Alejandro, no municipal. Y sí es verdad que en aquel entonces, bueno, era mucho más joven que ahora, era un auténtico desconocido, para ser honesto, y además me presentaba por un partido político que no tenía representación, que llevaba muchos años que no tenía representación en San Bartolomé, a pesar de que fue protagonista, y fue muy importante, años atrás, ¿no?, coalición Canaria, habló aquí en San Bartolomé de Tirajana. y bueno, en 2015 me eligieron poquitos meses antes de las elecciones yo era consciente en toda la organización de que era muy difícil sacar representación y de hecho fue así, no sacamos ningún concejal en 2015 pero sí, ya desde entonces estábamos trabajando con vistas a 2019 de conformar un buen equipo y ahí conocí a muchos compañeros entre otros, Alexis Moreno que desde entonces me está padeciendo me está aguantando el mundo el padecido nos aguantamos mutuamente y nos pusimos a trabajar manos a la obra con las personas que habían ya las personas que se incorporaron como Alexis eso fue después de las elecciones de 2015 prácticamente nos pusimos a trabajar e hicimos un trabajo que nunca se había hecho hablo de 2015 a 2019 que fue patearnos todo el municipio pero todo cualquier esquina de este municipio nos la estuvimos pateando escuchando a todo el mundo de primera mano no estábamos en el pleno entonces teníamos que hacer los escritos presentamos los escritos y nos grabamos delante de las oficinas municipales diciendo hoy hemos presentado este escrito después de reunirnos con fulano y ciclano lo que sea con tal barrio y pedimos y planteamos al ayuntamiento que se haga tal cosa la gente inicialmente no nos tomaba en serio parecían que creían que esto no iba a llegar a ningún lado pero bueno al final conseguimos calar en la ciudadanía y yo creo que la gente se dio cuenta de que estamos de verdad comprometidos por no por figurar no por estar en un puesto no por únicamente ostentar el poder sino de verdad estamos interesados y preocupados en cambiar la realidad social y económica de San Bartolomé somos gente que hemos nacido aquí nos hemos criado aquí y veíamos en aquel entonces los que estaban gobernando que era el Partido Popular y agrupación de vecinos pues que estaban totalmente desconectados de la con la sociedad totalmente desconectados de la realidad y hemos municipio que estaba paralizado no había nada sinceramente no más en un funcionamiento cotidiano pero no no había nada para impulsar y mejorar la calidad de vida o la situación general de los vecinos de San Bartolomé y ese trabajo caló tanto que de cero concejales pasamos a cuatro concejales nosotros internamente pensábamos que íbamos a sacar más votos tenemos otro objetivo pero de cara a la galería nos pasaba y nos decían Alexi tú estás loco en la cabeza y a mí están locos y al resto del equipo que estábamos ahí cuando le decíamos el objetivo que teníamos que eran tres mil votos sí y después pues callamos muchas bocas oye pero también en aquel momento ya en el 2019 de cero a cuatro es un éxito ¿no? y de hecho no es de cero a cuatro ustedes entran a formar parte de ese gobierno que salió en este último mandato es cierto que ya lo todos conocemos que después justo de la pandemia ustedes son expulsados del gobierno actual pero Alexis Moreno ¿cuál fue tu contribución ya dentro porque ya tú también habías estado dentro del ayuntamiento tu aportación con el grupo de coalición canaria ¿cuál fue dentro de este gobierno en el 2019 en esta última a mí me tocó una de las áreas que me tocó fue vivienda y anteriormente en la anterior legislatura la política de vivienda que se había hecho era la de pintar fachadas embellecer exteriormente pero el parque de vivienda estaba muy envejecido y nos acogimos a unas ayudas los ARRUS el área de regeneración y rehabilitación urbana que ahora ya no se llaman así primaba la accesibilidad en los edificios así sea para el tema de los ascensores eficiencia energética y demás y conseguimos cuatro proyectos de los seis perdón de los seis que presentamos conseguimos que se nos aprobaran tres urbanizaciones Grupo IFA Las Llaves y Santa Aguera en aquel momento tenía una partida económica aprobada donde los vecinos solo aportaban un 2% del total y a día de hoy después de nuestra salida no se ha retomado nada se hizo una ampliación por los costes del mercado que había que ampliar en las partidas pero no se ha terminado de ejecutar esos proyectos tenemos de plazo hasta el 2025 para ejecutarlo y esperamos que en mayo estemos dentro para poder culminar con ese trabajo que no se ha hecho nada en los últimos dos años de todas formas yo recuerdo también haber hablado contigo en esa etapa que tenía delegada esa área de vivienda y recuerdo y de hecho ahí también está la hemeroteca en que hablabas de que te habías encontrado una un área totalmente desmantelada en vivienda que había no había apenas una oficina sin presupuesto sin partida económica una persona trabajando en la oficina y no se apenas estaba dando servicio más que la inscripción para los demandantes de vivienda para darles traslado al gobierno de Canarias y poco más cuando entramos reactivamos la empresa municipal de viviendas EPISUR hicimos una contratación de tres arquitectos para los proyectos de los arros había previsto trabajador social y administrativos para llevarlo a cabo se paralizó todo en cuanto nos echaron pero que es una empresa que se le podría sacar un partido enorme y sumado a ello la rehabilitación de las oficinas en el centro comercial Yungo donde al final instalamos aparte de vivienda festejo consumo se instaló contratación el tráfico sanidad y hicimos una labor que ¿qué te quedó Alexis? porque yo recuerdo aquella época también fue muy convulsa ustedes tenían distintos proyectos en marcha había también no sé una ilusión ¿no? en que esto saliera adelante ¿qué le quedó Alexis Moreno? me quedó la pena y sobre todo la ilusión de los vecinos que después de 18 años no se había hecho nada en política de vivienda en San Bartolomé todos los que habían entrado en los últimos 20 años como son proyectos que no van a salir en sus 4 años de legislatura pues ni los inician nosotros los iniciamos a sabienda que posiblemente no nos iba a dar tiempo en 4 años pero si no se inician no se van a culminar y en vivienda el proceso es lento pero si me quedo con la pena de no cumplir la ilusión de muchos solicitantes de vivienda pusieron en nosotros mucha ilusión para que se hicieran las pocas viviendas que íbamos a hacer que podíamos haber llegado entre las sociales y las de promoción privada en torno a las 175 viviendas y era un desahogo para muchas familias que se nos están yendo del municipio efectivamente y don Alejandro Marichal candidato ¿no es un reto también? no sé si Coalición Canaria en este caso de alguna manera en este programa electoral que conoceremos este próximo sábado también en la finca Condal donde hace esa presentación de candidatura pero ¿han puesto en el papel la vivienda? sí, por supuesto me refiero para estas próximas elecciones sí, por supuesto porque como muy bien ha apuntado Alexi iniciamos un trabajo y hay que culminarnos los que los que se han quedado en el gobierno después de después de que nos echaron hace ya dos años insisto no han hecho absolutamente nada ni siquiera la cesión formal de las de las parcelas al gobierno de Canarias para hacer la vivienda social está la realidad y nosotros hicimos en dos años pandemia de por medio modificar el plan general que todo el mundo escuchará la cantinela que llevan muchos políticos aquí con el plan general porque es muy complejo intervenir y hacer cambios ahí pues nosotros en menos de dos años cambiamos el plan general y liberamos suelo para poder hacer vivienda en el castillo romeral en juan grande en san fernando de maspaloma frente al fp más las parcelas y sector 4 de bueno y el pajar el sector 4 del pajar tablero más las que ya estaban existentes que efectivamente es el tablero y el lomo arriba en el lomo en el lomo de maspaloma entonces en esos suelos que liberamos ahora lo que hay que hacer es iniciar esas viviendas y que le estamos diciendo a los que nos están escuchando oye entonces si ustedes entran a gobernar de repente vamos a ver viviendas ya el año siguiente no lo que vamos a hacer es para ser serio iniciar un proceso de licitación de adjudicación de esas obras vamos a tardar en adjudicarlo pero si podremos ver a lo mejor a final en el ecuador a final de la legislatura el comienzo a la construcción de las primeras viviendas en san bartolomé después de muchos años y ojalá en la siguiente legislatura si estamos gobernando poder entregar esas viviendas ese es el objetivo el objetivo al final es hacer una política pública de vivienda que no existe porque el gobierno de Canarias se ha olvidado totalmente de eso el gobierno de Canarias el partido socialista no a Canarias Podemos los supuestos progresistas no han promovido ni puesto un céntimo de euro para la promoción pública de vivienda en Canarias a ningún ayuntamiento a ninguna isla esta es la realidad esto que le parece porque precisamente ya hemos estado en esa presentación y ya que habla del gobierno de Canarias este plan que puso en marcha Onalia bueno no la pregunta no es que le parece la pregunta es podría porque Onalia bueno lo que ha presentado es un plan de vivienda municipal 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 ¿tendría músculo el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en un momento dado porque volvemos a decir que nos enfrentamos a unas lecciones nunca sabemos quién estará o quién no estará ¿no? en un momento dado ¿tendría músculo el municipio de San Bartolomé de Tirajana para poner en plan un plan del estilo que ha puesto o ha propuesto el municipio de Mogán ¿de vivienda? dígame tenemos 296 millones de euros en los bancos esta gente tuvieron en el 2022 al suspenderse el techo de gasto pudieron hacer un presupuesto mayor y de 70 y pico millones en nuestra etapa en nuestra etapa todavía estaba en el límite del techo de gasto en la etapa de ellos han contado de 70 y pico millones de presupuesto que normalmente solía haber a 161 millones de euros en el 2022 incluyendo las modificaciones presupuestarias que hicieron de esos 161 millones de euros ¿saben cuánto han ejecutado? 81 millones de euros si a esos 81 millones de euros le quitamos 36 millones que van para pagar las nóminas los gastos corrientes agua luz etcétera se va otro tanto solamente se queda 8 millones de euros en materia de inversión y de esos 8 millones de euros solamente han ejecutado un millón de euros entonces han dejado de ejecutar 81 millones de euros que han vuelto al banco pero que los 81 realmente no han hecho nada tan poco extraordinario más allá de pagar nóminas el agua la luz las cosas convencionales que tiene el ayuntamiento los servicios básicos vamos entonces claro que hay dinero lo que no es gestión y estos señores han sido los que han estado gobernando de aquí para atrás ¿sabe la última promoción grande de viviendas cuando se hizo? ¿qué partido gobernaba? coalición canaria desde entonces no se ha vuelto a hacer una promoción pública de vivienda en San Bartolomé de Tirajana al menos una promoción pública importante y lo que le estamos diciendo a los oyentes es que se puede hacer y efectivamente incluso como ha hecho nuestra socia de partido Onalia Bueno se podría se puede hacer incluso un plan de vivienda municipal lo que si lo estoy diciendo a los oyentes como ha planteado también Onalia muy bien es que esto es un proyecto a año pista esto no es entrar y al año siguiente van a haber viviendas porque eso es engañar a la gente y nosotros no queremos tomar el pelo a nadie bueno también usted lo acaba de decir antes de preguntarle por el plan de vivienda dice bueno ojo que no es al año siguiente vamos a tener viviendas lo que si vamos a hacer es al año siguiente de entrar es hacer una política seria de ayudas al alquiler ayuda al alquiler de verdad como medida temporal hasta que podamos iniciar la construcción de esas viviendas porque desde el momento Nery que construyamos más viviendas lo que va a hacer es aumenta la oferta y aumenta la oferta disminuye los precios y no solamente vamos a permitir o no vamos a no vamos a promover viviendas públicas hay que liberar dos suelos dos bolsas de suelo muy grandes que tiene este municipio para que también hay viviendas de renta libre no todas tienen que ser viviendas públicas sino también viviendas que hagan promotoras privadas y que cualquiera pueda comprar y eso tenemos que centrarnos en la próxima legislatura en liberar esos grandes suelos para que haya promoción privada de viviendas y empezar la construcción de viviendas públicas y mientras tanto ayudas al alquiler eso es más cercano o sea más cercano me refiero la ayuda al alquiler sí porque eso es inmediato eso incluido en el presupuesto y simplemente la gente solicitar la ayuda entonces eso sí lo podemos hacer de manera inmediata porque es una modificación presupuestaria o en el presupuesto contemplar una partida de ayudas al alquiler claro igual que existen becas para los estudiantes o cosas así pues lo mismo ayuda al alquiler a renta media si alguien que tenga un trabajo a día de hoy un camarero una cocinera yo que sé cualquier profesión que se nos ocurra alguien dependiente de un comercio gana un sueldo sí pero ese sueldo le da para pagarse un alquiler como están los alquiler en San Bartolomé que no vamos a Plaza del Hierro por decir algo que es un edificio ya que tiene sus años y están a cuánto Alexi 700 casi 800 euros mensuales si tú ganas 1100 euros quién diablo hablando claro puede pagar un alquiler entonces tendremos que hacer mientras tanto una política de incentivo y de ayudas al alquiler para el que quiera estar de alquiler o tenga incluso un alquiler pueda asumirlo yo no digo pagarle íntegramente al alquiler pero si está pagando 700, 800 euros pues pagar la mitad contribuir está hablando de una ayuda efectivamente una ayuda porque también entiendo que las cosas y también se lo digo a los oyentes no creemos en las ayudas gratuitas porque sí nosotros entendemos las políticas sociales para ayudar temporalmente a las personas que lo necesitan nuestra obsesión es que la gente tenga trabajo y que no dependa de un político para buscarse la vida la gente hay que enseñarle a que puedan pescar ellos por sí mismos y no depender de nadie efectivamente comparto comparto esa opinión vamos a ver una cosa con Alejandro Marichal Alexis Moreno salud Dios lo guarde mi niño Dios lo guarde bien bueno hablando de Dios es que de verdad Nery no cambies mi hija oiga ¿qué les parece a ustedes y ahora que estoy hablando con el municipio de San Bartolomé de Tirajana es que esta semana bueno sí he hablado con distintos representantes pero fíjese como me ha acordado yo de Dios ahora pues sí me ha venido a la cabeza ¿qué le parece que este municipio esté bien bendecido? por ahí dice que algunos van buscando milagros dígame algunos van buscando milagros no me quedo con eso sí creo que fueron a buscar milagros sí 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 a Roma sí lo que pasa es que decían que eso alurde también además se equivocaron algunos fueron al mal sitio no pero hasta ¿de qué forma? yo creo que sinceramente mi opinión personal sí dígame porque estamos en campaña y bueno y sinceramente porque no pregunta porque si no ni lo hubiésemos no y yo discúlpeme pero bueno nos surgió esto con el 10 de guardia ha salido a la coña y sinceramente usted sabe que yo no no me aguanto tampoco nos debemos tomar esto un poquito en broma sí no claro porque al final estamos cuatro días aquí sí y nunca se sabe lo que pueda pasar no sé yo sí creo que esa imagen del somos gente seria por supuesto y más para trabajar pero pero creo que hay ciertas cosas que tomárselas con humor claro y cuando tú veas a un a una persona ¿no? un candidato estamos hablando claramente al candidato digo claramente del partido popular agrupación de vecinos creo que se ha ido cuatro años de este municipio no ha aparecido por aquí viene ahora dos meses antes de las elecciones lo único que repite porque no propone nada es que va a sacar una mayoría holgada que ni siquiera vive en este municipio yo esto le doy mucha importancia lo digo muchas veces ya lo he dicho públicamente y lo vuelvo a decir uno tiene que vivir en este municipio para poder gobernarlo y me explico ¿diga? cuando yo voy a tirar la basura que yo soy en mi casa el que tira la basura siempre y voy al contenedor de reciclaje de plástico y me ponen esos agujeros pequeños ahí que me tardo media hora está tirando la basura digo ¿pero por qué coño no hacen el agujero más grande? por ejemplo o cuando vas caminando por la calle y ves un montón de calles sin alumbrado sin luz y claro nos hemos acostumbrado a vivir así a vivir con esta mediocridad que lo hemos aceptado pero después ves a muchos turistas a mucha gente y digo oye si tuvieron un país y vengo a visitarlo y veo calles oscuras una sensación de inseguridad terrible nos hemos acostumbrado a vivir así y eso nada más lo siente y lo vive alguien que vive en San Bartolomé de Tirajana no alguien que ve esto como un negocio político tiene su vivienda y su residencia fuera del municipio y viene aquí al negocio político hace sus gestiones y vuelve otra vez a su casa que no es aquí en San Bartolomé está en otro municipio creo honestamente que ese tipo de políticos son el pasado político de San Bartolomé respetable y yo no digo que todo lo que hayan hecho esté mal pero venir ahora como salvadores a hacer ese tipo de acto si me permita hasta un poco ridículo de decir que haces una foto ahí una recepción multitudinaria que hace el Papa y que además son 20 segundos saluda a cada uno que aparece allí te haces una foto y pones las siglas de tu partido ahí ¿qué quieres decir con eso? ¿qué me va a arreglar con alombrado público? ¿qué me va a arreglar con el mantenimiento de los parques infantiles? ¿qué me va a arreglar con los problemas que tiene este municipio y no de ahora? que viene arrastrando de muchas legislaturas atrás lo único que demuestra eso es una desconexión absoluta con la realidad son dirigentes que están abstraídos de la realidad están en otra realidad están jugando a hacer la política a esa marrullería política que hemos tenido estos últimos 20 años que estos señores los que están y los que han estado han sido protagonistas de dos mociones de censura para empezar que empezó una haciéndose precisamente la coalición canaria en el año 2001 y desde entonces han gobernado PP con el PSOE Nueva Canarias con el PSOE e incluso PP PSOE y Nueva Canarias en un tripartito y dos años de mayoría absoluta con el Partido Popular o agrupación de vecinos han gobernado de todas las maneras posibles por arriba por abajo por atrás y por delante y esta gente ahora que nos van a ofrecer nuevo pregunto yo yo es lo que le digo a los oyentes de verdad que se quiten la venda de los ojos no podemos seguir apoyando a los mismos si queremos obtener resultados diferentes acaba de nombrar usted a este partido político que sinceramente yo no tenía ganas hoy de nombrarlo sino por lo de Dios me vino a la cabeza además que a mí usted ha comentado eso pero a mí me parece yo creo que en campaña no todo vale y menos meter a Dios por medio por favor pero bueno pero bueno si estoy de acuerdo con usted que no creo que venga a Dios arreglar las farolas ni arreglar las aceras ni afaltar el municipio de San Bartolomé de Tirajana pero bueno una vez dicho esto precisamente el candidato de este partido político en el municipio de San Bartolomé de Tirajana de verdad yo no sé pero RQR aquel Cianpar no o sea él nunca ha estado en contra del Cianpar RQR lo oía en una declaración en otro medio de comunicación aquella famosa sentencia que hablaba que el grupo de gobierno en aquel momento había actuado de mala fe porque eso decía esa sentencia había actuado de mala fe en la gestión en el procedimiento con esta empresa que quería instalar el Cianpar pues RQR que no que eso no es así y que había que había venido favorable si mal no recuerdo al ayuntamiento esa sentencia nos puede volver a recordar porque usted lo vivió también en primera persona yo le explico a los oyentes y lo voy a leer hasta la saciedad me da igual porque creo honestamente que ese tipo de dirigentes no pueden volver a gobernar nuestro municipio ni tener las riendas de este municipio y como lo pienso y lo siento así lo digo yo sé que a algunos le pueden molestar o que incluso consideran que deberíamos estar hablando de otra cosa pero aquí hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia en relación al proyecto de Cianpar que dice claramente lo siguiente yo les leo por supuesto la calificación de tales hechos debe ser coincidente con la que hace la entidad mercantil recurrente Loro Parque al afirmar que el ayuntamiento no tiene interés alguno en el proyecto se ampar cuando lo que más bien parece es que el ayuntamiento tiene interés en obstaculizarlo de ahí la conclusión de desviación de poder que luego se va a indicar efectivamente se constata que el ayuntamiento una actuación del ayuntamiento que es una mezcla de inacción entorpecimiento abusando del mecanismo de la subsanación cinco solicitudes de subsanación sucesiva de forma que una vez subsanado se requiere para otra sucesiva subsanación y en resumen frenando la tramitación del mismo con olvido de los principios de celeridad y eficacia viene a decir esta sentencia lo está explicando el ayuntamiento en aquel entonces dirigido por el alcalde Marco Orilo Pérez por el partido popular ocupación de vecinos cada vez que este señor presentaba el proyecto le volvía a requerir hasta en cinco ocasiones algo nuevo y le está diciendo a la sala así no se puede estar gestionando esto usted si le tiene que requerir es una vez y punto y una vez lo subsane no hay más que subsanar pues que hacen aquí jugando con el promotor cada vez que aporta algo nuevo le vuelven a requerir algo nuevo así hasta en cinco ocasiones así durante siete años y termina diciendo la sala la conducta de la administración local se erige con claridad para esta sala opinión de la sala de los tres magistrados que conforman la sala desde luego en infracción legal infracción que se materializa en el decreto del alcalde objeto de los recursos como culmen de tal actuación teñida de una desidia que cabe tildarla de mala fe contrario a los principios generales de toda actuación jurídica esto lo dice la sala no es una opinión mía no 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 que la gente puede decir bueno eso lo dices tú porque estás en campaña esto lo dice el tribunal superior de justicia de canarias que este señor que el partido popular agrupación de vecinos en aquel entonces obró de mala fe e hizo todo lo posible para que un proyecto estratégico no solamente para san bartolomé tirajana sino para la isla de la gran canaria no saliera adelante y entonces les digo yo como podemos dar la oportunidad a alguien nuevamente cuando ha hecho lo imposible para que no salga un proyecto tan importante como ese y esto lo dice la sala y es verdad que cuando yo denuncio esto públicamente que es lo que dice él eso es mentira él nada más está leyendo el antecedente del derecho porque la sentencia al final la ganó el ayuntamiento si lo que dice la sala es esto es lo que ha ocurrido Gustavo Bravo mala fe pero la empresa ha presentado una demanda por derechos fundamentales y una empresa como persona jurídica no puede plantear esto como derechos fundamentales los derechos fundamentales son las personas físicas inicia usted otro procedimiento por vía civil pero yo le estoy diciendo que tiene toda la razón del mundo si le está dando la razón porque esto que estoy leyendo me lo estoy inventando es lo que dice la sentencia no es capaz ni de reconocer la verdad y lo que nos tacha es que somos unos populistas y que estamos mintiendo populistas si esto lo dice una sentencia que estamos mintiendo este es el nivel este es el nivel político de los que hemos tenido aquí para atrás y yo le digo a los oyentes o nos quitamos las vendas de los ojos o sinceramente volveremos a tener más de lo mismo más de lo que hemos tenido estos últimos 20 años y ahora es el momento de que haya un cambio en San Bartolomé hay gente como Alexis como yo como más personas que nos acompañan en este equipo que estamos dispuestos primero a dar la piel por nuestro municipio segundo tenemos las ideas claras de lo que hay que hacer esos dos años en el gobierno les puedo asegurar que nos valió para reafirmarnos lo que tenemos que hacer y tercero no tenemos intereses creados no somos responsables de lo que ha ocurrido estos últimos 20 años no tenemos mochilas políticas no somos cómplices de que haya aquí durante 20 años la misma empresa gestionando el servicio de las marcas de sombrillas y que la misma empresa preste la recorrección de las zonas azules y que la misma empresa esté prestando la limpieza de edificios públicos y que la misma empresa o a través de ella haya entrado el 50% de la plantilla por la puerta de atrás no somos responsables de eso y no somos cómplices de eso y por otras razones y esa nos echaron del gobierno porque no íbamos a tragar ruedas de molino y estamos dispuestos a tomar decisiones para cambiar eso y es lo que hace falta ahora políticos valientes políticos como hemos hecho nosotros de celebrarse aquí un congreso del lujo gastarse 400.000 euros del bolsillo de los contribuyentes en una fiesta privada para unos cuantos funcionarios ni siquiera para todos y para unos cuantos empresarios y que salga la alcaldesa en su medio diciendo fiesta pura y dura cachondeándose en nuestra cara de haberse gastado 400.000 euros y los únicos que han llevado a su fiscalía y al tribunal de cuentas han sido nuestro partido hemos sido nosotros todos los demás calladitos ¿por qué será? ¿por qué se callen? porque llevan los últimos 20 años gobernando juntos y se tapan sus negocietes su cortijo y esto ya se ha acabado la gente empieza a darse cuenta y les puedo asegurar que cada vez más hay más gente en la calle que está apoyando a la coalición canaria y más de uno se va a dar un susto el próximo 28 de mayo toda la suerte del mundo don Alejandro Marichal para ese próximo 28 de mayo hablaba usted hablaba usted precisamente de antes con el tema de las luces la inseguridad en un momento dado que puede crear en la ciudadanía recientemente sabe usted que se están celebrando las pruebas para acceso a la policía local en el municipio de San Bartolomé de Tirajana la semana pasada hubo una denuncia interpuesta se paralizó por un momento respondieron al ayuntamiento bueno todo bien las pruebas arrancaron este pasado martes si mal no recuerdo el lunes o el martes arrancaron las pruebas pero ya llega otra vez una nueva denuncia y entra un nuevo actor este partido político que acabamos de nombrar don Alejandro usted que se presenta como candidato en este municipio Alexis Moreno que lo acompaña yo he sido muy crítica con precisamente que se paralicen este tipo de acciones antes de que haya ya una resolución definitiva accedan acceden y es más los que creo que deberían estar denunciando en un momento dado son los propios perjudicados que son todas esas personas que se están presentando a esas pruebas y quieren optar a esas plazas de la policía local de San Bartolomé de Tirajana he sido muy crítica porque al final el municipio esto no es nuevo lo he hablado con usted en si no 500 millones de veces más todavía si cabe y es una necesidad imperiosa la que tiene este municipio de San Bartolomé de Tirajana de tener policías locales y vuelven y la paraliza y de hecho yo lo que también he criticado mucho estoy un poco cansada porque al final esto parece que es que alguien está interesado y más que interesado en sacarse una foto con esos 30 policías ¿qué opinión le merece a usted pues toda esta situación que ya le digo ayer o antes de ayer han vuelto a requerir al ayuntamiento y precisamente este partido político es uno de los denunciantes bueno esto lo hemos hablado ya bueno Alexis le podrá contar lo que nos hicieron con la incorporación de esos arquitectos en vivienda mire nosotros aprobamos dos ofertas de empleo público 2019 y 2020 y además dejamos publicada la base de la incorporación de 37 policías locales después de muchos años sin aprobarse nada nos echaron del gobierno ha pasado dos años y esto es una crítica a la corporación actual del partido socialista Nueva Canaria a un mes antes de las elecciones cuando ponen la prueba física miren que han tenido tiempo que le dejamos publicada la base que casualidad que ponen la prueba física un mes antes de las elecciones que están buscando decirle a esos aspirantes que si ellos siguen gobernando van a entrar a que están jugando porque han tenido dos años le dejamos publicada la base solamente el siguiente pase era esto fijar una fecha para listas de admitidos y fijar fecha para los exámenes se han pegado dos años para eso entonces primera crítica a la corporación actual y una vez dicho eso nunca no verá que coalición canaria ni haya hecho ni vayamos a interponer demandas para obstaculizar los procesos o cuestiones que sean de interés general para el municipio salvo que haya una legalidad manifiesta pero como ha hecho el partido popular de interponer un recurso de reposición porque dice que el tribunal no es paritario eso es una tomadura de pelo lo único que está buscando es obstaculizar el proceso y que no salga adelante porque así es como funcionan esta gente pero ojo que esto lo ha hecho uno a canarias cuando gobernaron a los otros le impugnó el pmm en la legislatura anterior es que son todos iguales es que los que llevan gobernando los últimos 20 años que es lo que le quiero transmitir a los oyentes es que son iguales todos y nunca nos verán a nosotros en esas claves salvo lo del congreso del lujo salvo cuestiones que sean aparentemente ilegales ¿vale? pero a partir de ahí todos coños entendemos que tienen que entrar policía ¿cuál es el problema? ¿por qué vamos a nosotros a utilizar como estamos en la posición no estoy yo hay que fastidiar para que no salga y me llevo el mérito yo cuando entre pero ¿qué tipo de política es esa? Dios mío es que tenemos que huir de eso ya así que lo cortés no quita lo valiente un error lo que ha hecho el Partido Popular de la agrupación de vecinos y nuestro apoyo en este caso a la corporación actual no se puede estar judicializando cuestiones que son de interés general basta ya de ese tipo de política de verdad no podemos seguir con ese nivel político tenemos que huir de esa bajeza política y de ese tipo de político hablaba usted de los arquitectos que fue lo que pasó a ver que esa historia sí, algo parecido primero nos hallacaron la paridad que en el tribunal bueno, tribunal el comité de selección de la empresa municipal que estaba compuesto solicitamos la ayuda de un arquitecto municipal y miembros del consejo de la empresa municipal primero nos hallacaron lo de la paridad que no la cumplíamos y luego en el proceso de selección lo confundieron creo que lo confundieron con unas oposiciones no eran unas oposiciones era una selección para unos arquitectos que iban a desempeñar un trabajo por un tiempo determinado que de yo sea de paso hay rumores de que los están intentando hacer firmar para renunciar por ese contrato que fueron contratados que eran los de los arros porque están contratados con dinero de los arros achacando a que como no están haciendo nada de los arros pues están cobrando de Jevisur para que se dediquen a otra cosa no, no ellos están contratados para los arros si Jevisur después sigue contando con ellos para otras labores pues se le puede ampliar el contrato pero hay una cosa ahí muy extraña que lo están haciendo renunciar porque quieren darle la adjudicación de las obras de los arros externalizarlas a una empresa externa que las adjudique o sea una cosa muy rara están intentándose bueno a todo eso seguramente es que pondrán medidas y para eso se pide también la labor que puedan llegar a realizar de fiscalización a través de la oposición es que vamos a ver pero si es a un nivel un interés general por favor recuerden a los vecinos del municipio piensen en la gente que vive aquí al final lo que hicieron fue impugnar el proceso como decía Alexis y lo perdieron los tribunales y lo perdieron fue contratado debidamente y correctamente y conforme a ley esos tres arquitectos pero lo mismo con la oferta de empleo público de 2020 también la impugnaron los tribunales a eso se han dedicado no hacer una posición constructiva no arrimar el hombro en aquellas cuestiones que son buenas para el municipio y eso es lo que yo le quiero transmitir a los oyentes si soy el alcalde de este municipio es un alcalde para todo el mundo incluso contando con la oposición en aquellas cuestiones que sean vitales que sean fundamentales que sean políticas vamos a decir los de estado si me permiten la expresión de interés general de interés municipal de interés que son estratégicas hay que ir de la mano no podemos estar en cuestiones que son básicas si queremos mejorar y transformar este municipio no podemos estar judicializándolo no podemos estar utilizándolo políticamente eso no puede ser la manera de ser política que ser política con las cosas que estén mal pero sobre todo mira que nos han criticado a nosotros mira que nos han intentado ridiculizar en ese pleno una y otra vez que nos han tratado con un desdén que no es normal pero no podrán decir de nosotros nunca que igual que hemos sido críticos siempre hemos hecho una propuesta hemos llevado más de 24 mociones hacia pleno ningún otro partido bueno el otro partido de la oposición no ha presentado tantas mociones como nosotros y nuestras mociones además pensadas y ceñidas a lo que nos preocupa a los que vivimos aquí no como eran las mociones hasta que nosotros nos incorporamos en la oposición que eran mociones sobre cuestiones ajenas al municipio nada que ver con lo que nos afectaba en nuestro día a día y además hemos recabado más de 10.000 firmas no eran solamente mociones que pensábamos nosotros en un despacho sino eran mociones que tocaba la fibra a lo que la gente quería y que la gente las ha apoyado con firmas son más de 10.000 firmas don Alejandro no disculpe no bueno que quiere decir que ha sido una política muy transparente muy participativa lo que hemos hecho en la oposición y esa es nuestra forma de entender la política por eso les digo que la gente hay que valorarla por lo que hace no por lo que dicen y nosotros lo que hemos hecho tanto en el gobierno como en la oposición es trabajar contando con la gente siendo cercanos siendo normales que la gente vea que se puede ser el alcalde de este municipio ser un buen gestor ser serio pero también ser alguien cercano estar alguien en los problemas de verdad intentar solucionarlo y si no se pueden también explicárselo esto no se puede solucionar pero de verdad empezar a tomar decisiones para cambiar el rumbo de este municipio Don Alejandro Marichal candidato a esta alcaldía de San Bartolomé de Tirajana con el grupo político de coalición canaria Alexis Moreno que nuevamente también acompaña Alejandro Marichal en esta nueva candidatura para estas elecciones del 28 de mayo cada vez más cerquita Don Alexis sé que tiene presentación este sábado pero también sé que tiene fiestas en su pueblo si pues de paso oye porque no invita y ahora acabo con el candidato para que invite quedaremos sin pescado pero están todos invitados el domingo al asadero oye que pasa si hace falta echamos la red otra vez muy bien ahí está efectivamente están invitados todos al asadero el mediodía del sábado es el sábado el domingo perdón el domingo el domingo nadie me mata si la presidenta le cambio el día del asadero encima que estoy haciéndole ese puntito a las fiestas del pajar muchas gracias ahí está el domingo el domingo al asadero y una muy buena solajera la solajera yo se la dejo a usted que es del pueblo pero al asadero y tranquilo que aquí ya nadie nos oye o sea no va a ir mucha gente para el pajar para el pescado para usted para mí fantásticas fiestas en honor a Santa Águeda y por eso quería hacer ese pequeño guiño y ustedes que son del municipio de San Bartolomé de Tirajana y más que le toca de cerca que vive en ese pajar don Alejandro pues ahora le toca a usted porque esa candidatura lo comentábamos al comienzo además usted hace una invitación a ver a ver si nos vamos a quedar también sin algo en la invitación de don Alejandro Marichal no habrá de todo en la finca condal este próximo sábado no de todo no tampoco sea tan generosa no como les dije próximo sábado 22 de abril a partir de las 6 y media de la tarde finca condal en Juan Grande la fiesta de colección canaria vamos a presentar nuestra candidatura y las líneas generales del programa político y a partir de ahí después habrá un pequeño picoteo no es que vayan a comer chuletones pero si un pequeño picoteo un brindis escuchar música un buen grupo de música el grupo Haceres y después también cerrar con el DJ y que sea la oportunidad para que los vecinos de San Bartolomé todo el mundo es entrada libre se acerquen por allí nos escuchen conozcan al equipo hablen con nosotros y sobre todo también que se pasen un buen rato ya de paso así que nada que disfruten y les esperamos el sábado 22 a las 7 a partir de las 6 y media 6 y media de la tarde de acuerdo bueno allí nos veremos don Alejandro Marichal el domingo vamos yo y Alexis solamente a la fiesta del pajar al asadero de la fiesta a comer pescadito a comer pescadito en ese pajar que rico comer pescadito también ahí don Alejandro Marichal como siempre aún queda camino para estas próximas elecciones seguiremos escuchando todas esas propuestas y acciones que quieren llevar a cabo en el municipio de San Bartolomé de Tirajana el grupo político de coalición canaria así que continúen en esta línea volvemos a hablar y como le he dicho este sábado nos veremos en esa presentación en la finca condal de hecho tenemos una cuña en la que estamos utilizando no es mi voz mi voz porque hoy me decían vecinos del tablero oye te estoy oyendo por las calles bueno yo de paso les digo también oígame a través de la radio hombre que no pasa nada claro por supuesto lo he dicho muchísimas gracias y candidato toda la suerte